Una infamia más de este gobierno, este gobierno que ha pactado con el partido de la ETA directamente. En una sentencia, amigos, se relacionaba claramente a Bildu con la ETA. Y fue el Tribunal Constitucional de Zapatero el que, de una forma infame, pues hizo del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo, y pudo legalizar a estos tripejos. Dicen que la democracia ha ganado el terrorismo. Yo no veo que hayamos ganado el terrorismo. Yo lo que veo, amigos, que después de tener machacado al terrorismo, de tenerle contra las cuerdas, de que las fuerzas de seguridad del Estado lo hubieran arrinconado, llegó un tipo llamado Rodríguez Zapatero y le dio una bombona de oxígeno. Llegó un tipo llamado Rodríguez Zapatero y empezó a blanquear a estos sinvergüezas. Y empezó a negociar con ellos. Y utilizó todos los organismos, todas las instituciones del Estado para blanquear la ETA. Y transcurrido un tiempo, después de que salieran los terroristas, después de esa famosa sentencia de Rey, pues llegó Sánchez y directamente ya pactó con el partido de la ETA. Y dicen, hemos ganado el terrorismo. Ustedes han ido a los pueblos de las vascongadas. Pero si el terrorismo está más presente que nunca. El terrorismo que nos han traído los partidos políticos, que la fuerza de seguridad del Estado había acabado con ellas, ahora mismo está más presente que nunca en los ayuntamientos, si es quien gobierna España, si es uno de los principales socios del gobierno de España. Y ahora ya tenemos a los asesinos directamente en las listas electorales. Pero es que en qué país tan miserables vivimos, amigos. Y luego vemos a las gallinas de Sánchez, a esas politicuchas de tercera, dando respuestas al sudas del paraguas social. ¿Qué paraguas social han tenido las víctimas de la ETA? ¿Qué paraguas social tienen los familiares de esas personas que murieron por todos los españoles? ¿Qué murieron por ser españoles? Un país que se respete no puede tener en las instituciones aquellos que asesinaban españoles por el solo hecho de asesinar españoles. Un sistema que se respete a sí mismo o una democracia tiene que evitar y acabar con esta indominia. Porque esto, amigos, es un insulto a nuestros muertos, a aquellos que dieron la vida por nosotros. Y ahora, aquellos que asesinaban y daban el tiro de la nuca, los tendremos en las instituciones. Y los tenemos gobernando junto al sátrapa Sánchez, el peor presidente de la historia de España. Porque hay que ser muy miserable, muy miserable para pactar con aquellos que mataban a tus compañeros del Partido Socialista. Y eso es lo que eres tú, Sánchez. Nos has traído la ruina, la bancarroca y, sobre todo, la humillación de España ante el terrorismo separatista Abrechale.